Hay que decirle a los palmeros que estamos ante una erupción importante, históricamente incluso importante. Pero claro, la historia de Canarias es una historia volcánica, puesto que las propias islas son volcánicas. La erupción yo creo que es más importante de lo que se podía prever en un principio, superior a la que padeció, digo padeció la isla hace menos de 50 años. Yo creo que le quedan todavía bastantes días de erupción. Pero por otra parte, no se nos debe olvidar que estamos ante un volcán stromboliano, con perdón. Y esto quiere decir que es un volcán donde se alternan dos fases. Una fase explosiva y una fase fluida. Entonces, a veces exageramos, bueno, salves el que pueda, hablo de los medios de comunicación, pero es muy fácil que cuando viene una fase explosiva, digamos, el volcán está a punto de explotar, y cuando viene la fase fluida, digamos, descansan. Esto es normal en un volcán stromboliano. Tenemos que acostumbrarnos, y la población canaria tiene que saberlo, y más la de La Palma, que van a alternarse estas fases. Es un momento, creo yo, de felicitar, creo que se está haciendo muy bien a las autoridades de La Palma. Como siempre, como no, sin olvidarnos de la Guardia Civil. Haber conseguido que no haya ni una víctima humana en esto ya es importantísimo. Y ahora vamos a la pregunta. Se han dado casos en la historia de nuestro planeta, historia reciente, hablo hasta del siglo XIX, donde una isla volcánica ha volado, completa, se ha ido al espacio. Por ejemplo, en el estrecho de la sonda, el Krakatoa, 1886, creo que fue, si no me equivoco, en la fecha exacta. Pero ahí no es que el agua subterránea llegue a la cámara, que eso se puede traducir en explosiones, en vapor, etc. Lo que ocurrió allí es que llegó a la cámara el mar. El mar se puso en comunicación con la cámara magmática. Afortunadamente, no se da ninguna circunstancia en ningún volcán de Canarias. Ya me estoy mojando, para que sea así de tajante, para que eso ocurra. Pero lo que sí está ocurriendo, y puede ocurrir más, es que haya fases explosivas muy fuertes, que puedan alterar, por ejemplo, la calidad del aire respirable en la isla, eso sí. De todas formas, también, cuando se temía al principio, la lava va a llegar al mar, la lava está a punto de llegar al mar, también kilos. Cuando la lava llegue al mar, que era inevitable que llegara, lo puede hacer más deprisa o más lentamente, según sea más o menos fluida, pues emitirá una enorme cantidad de vapor. Pero no olvidemos que buena parte de ese vapor tan espectacular no es más que vapor de agua. Eso sí, puede ir acompañado de ácido clorhídrico, respirable, irritable en los ojos, y de algunos gases sulfurosos, pero para eso está también, y es momento de volver a felicitar a las autoridades, el control permanente. El volcán tiene que estar absolutamente vigilado, y hay técnicas de volcanología que permiten hacerlo ahora mismo, para que cualquier cambio que pudiera afectar a la calidad del aire hasta el punto de acción irrespirable, pudiera ser avisar a la población que es lo que se está haciendo. No va a explotar la isla, gracias a Dios y a todos los otros. Tranquilos, tranquilos, amigos canarios. Usted, profesor, acaba de decir...